... ...de quedar desierto el Premio Anual de Cultura, la Comisión durante, creo que es un periodo de dos o tres años, si mal no recuerdo, fue la última ocasión hace tres años cuando se entregó, como digo, la Comisión de Cultura dejaba desierto este premio anual porque no encontrábamos en las candidaturas, pues encontrábamos que reunieran los requisitos mínimos que desde esa comisión que se decide para valorar se pedían para conceder un premio para nosotros tan importante y, bueno, de unas características determinadas, de una trascendencia y creo que un prestigio como es el Premio Anual de Cultura 2013 en esta ocasión. Sí, en esta ocasión la Comisión ha tenido a bien premiar, conceder ese premio que en este caso se aunan las dos modalidades, hay un solo premio y ahora en adelante así lo vamos a hacer, un único premio a la labor y a la trayectoria cultural, sea más puntual o sea más extensa a lo largo del tiempo. Como digo, en esta ocasión hemos querido premiar y conceder ese Premio Anual de Cultura 2013 a la Federación de Asociaciones de Vecinos y Milces. Por muchas razones la más importante y la más destacada por el Ateneo que vienen celebrando en los últimos años por esa labor incansable en beneficio de la cultura que además consiguen hacer llegar a muchísima gente, a casi todo el mundo, diría yo, con esas conferencias, con esas ponencias, con esas charlas, con esas exposiciones y con todo el programa tan intenso y tan rico que vienen preparando en los últimos años y como digo, repartidos por distintas sedes, por distintas asociaciones de vecinos. Una labor que hemos creído oportuno, premiar, poner en valor y decirle a Linares que ellos son los merecedores de este premio por eso, por ese trabajo incansable y porque han conseguido llegar y hacer llegar la cultura, la cultura con mayúsculas, a muchísima gente, a muchísimos vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Y esta mañana, por supuesto, como no podía ser de otra manera, Juan José Reca, el presidente de esa Federación de Asociaciones de Vecinos, pues está aquí conmigo para de forma oficial, aunque él ya lo sabía, para de forma oficial recibir la noticia del galardón que se entregará el próximo 12 de diciembre, jueves, a las ocho y media, en el Auditorio Municipal del Pósito. Alegría, la que cuando nos hemos enterado pues nos embarga, ¿no? Alegría por varios motivos, porque nos toque a nosotros, precisamente, y fundamentalmente porque con esta distinción, con este premio, pues se viene a reconocer una cosa que empezamos con ciertas dudas, no sabíamos si nos iba a salir bien o no nos iba a salir bien, pero sí teníamos siempre en mente una cosa y era que la cultura debería de llevar todas estas cosas que, esta oferta cultural que hay en el centro de Linares, que es magnífica, nosotros teníamos la intención de llevar a los barrios. Eso, en principio, podría suponer tropezar con que no hay costumbre, con que no es habitual y tal, y se nos podría venir un poco abajo. Pero desde el primer año la cosa no fue mal, pero además de eso fue mejorando cada año. Ya vamos, este año que viene, si Dios quiere, haremos la décima edición y cada año nos han superado las expectativas y acude más gente. Entonces, esto supone un reconocimiento a esa labor y, lógicamente, la alegría es inmensa, inmensa para todo el grupo de personas que montamos el Ateneo, que no solamente es el Ateneo, porque luego hay manifestaciones culturales que se nos escapan a las fechas concretas del Ateneo y que las hacemos también a lo largo de todo el año. Pero, bueno, fundamentalmente el Ateneo, en el que normalmente venimos poniendo entre 15 y 18 conferencias, también visitas guiadas, también mesas redondas y cada año destinado a un tema concreto. Por ejemplo, conocéis que este año 2013 hemos hecho mucho hincapié en el Linares futuro o en el futuro de Linares, donde cinco de las conferencias que se han dado han ido a ese punto concreto para intentar que el problema que tiene Linares no se nos haga tan crónico como que nos olvidemos de él. No podemos olvidar que hay que salir de aquí. Y entonces, una de las maneras, pues, con manifestaciones culturales, con charlas, con conferencias que nos digan cómo está la cosa, cómo ha pasado, cómo no ha pasado, cuáles son las perspectivas, la universidad, pues, hablando de futuro, los sindicatos hablando de acciones y tal, todos los políticos, pues, hablando de sus pretensiones, de todo eso hemos tenido y dentro de todo lo Eteneo, sin olvidar, por supuesto, pues, otro tipo de manifestaciones culturales, como puede ser la historia de Linares, como puede ser las visitas culturales, por ejemplo, a los museos y enclaves que tenemos en Linares para hacerlos nuestros. Y nuestra intención es, ¿por qué todos los Eteneos una visita y tal? Pues, porque primero entendemos que tenemos que hacer eso, tomarlo como nuestro, para quererlo, para hablar de ello y para venderlo, digamos, al mundo exterior, pero primero quererlo. Y entonces nosotros, el reto es, dentro de nuestro Ateneo, llevar contra más gente mejor, cualquier descubrimiento que se hace, pues, este año vamos a ver esto, el año que viene el otro, todos los museos. En esa línea en la que nació el Ateneo, ya digo que este año, si sale la cosa bien, cumpliremos diez años haciendo estas actividades, y por eso que nos parece muy grata la noticia de que se nos conceda el Premio Anual de Cultura, que en realidad es un premio que debería de ir a los vecinos, que finalmente son los que verdaderamente mantienen con su participación este Ateneo. Porque si cuando fuéramos a las asociaciones vecinales nos encontráramos cuatro o cinco personas, ya habríamos acabado. Como, gracias a Dios, esto no suele ser así, sino que vamos cada vez mejor. Y aunque algunos temas se puedan repetir, porque las conferencias que se dan son a petición de los propios vecinos, de los propios barrios. Y a lo mejor el año pasado dimos una conferencia en Santana, y este año dice Arrayanes que le interesaría mucho, no tenemos inconveniente en hablar con los ponentes y repetirla. Pero mientras que los vecinos y las vecinas de nuestros barrios digan que se mantenga, se mantendrán. Por eso entiendo que el mérito es de ellos y de ellas, que son las que lo mantienen, aparte de que lo disfruten. Y nosotros ponemos el poco trabajo de intendencia que tenga necesidades para llevarlo a cabo. Pero fundamentalmente el ayuntamiento, a la comisión y a Macarena, aquí ahora mismo representando a todos ellos, muchísimas gracias.